Aún responden. Pienso en Quepa, en Isabel Santamaría, en Sevillano, en Martín Luna, en Abelardo Collazo, en Eizaguirre, en todos los caídos por el socialismo. Cuánto me gustaría conocerlos, cuánto podría aprender de ellos. Pero los conozco, sí, los conozco en la lucha, conozco su ejemplo y su legado, y eso me basta para sentirlos muy cerca. Está bien sentir que su memoria nos vigila, la tan necesaria vigilancia revolucionaria para no bajar la guardia. Me esfuerzo en darlos a conocer, pero aún no me atrevo a llamarlos camaradas, tengo que demostrar mucho más. Está bien que así sea, cuanto más me exija, más cerca los sentiré. Cuando todo parece oscuro, siempre ilumina su antorcha. Están mucho más vivos que la mayoría de quienes pisan este cementerio llamado Estado del Bienestar. Pienso en ellas tan a menudo. No hace falta idealizar para ver en ellas el camino, basta ceñirse a los hechos. Cuánto me gustaría verlos y agradecerles las pistas que nos dejaron entre tanta perdición. Pero una vez más recuerdo, con reconfortante impotencia, que la respuesta a todo lo que les diría es la resistencia que está en mis manos. Cuánto me gustaría verlos.